La Cumbre del Clima 2015 de París quiere forjar un acuerdo vinculante para evitar que el calentamiento cruel convierta a nuestra planeta en un lugar inhabitable. Pero lograr que 195 países se pongan de acuerdo nunca es fácil, ni siquiera cuando está en juego el futuro de la raza humana. En la cumbre del G20 de este año en Antalaya, Turquía, las mayores economías del mundo acordaron limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. La pregunta ahora es ¿cómo lograrlo? Y se espera que la respuesta la tenga la Conferencia de París con un acuerdo vinculante. El acuerdo cubrirá los principales elementos de las cuestiones que estamos tratando, como la adopción de medidas paliativas, la financiación, la construcción de instalaciones y la transferencia de tecnologías. Este tipo de cuestiones son muy importantes para todo el mundo, así que es capital implementarlas. El propósito de la XXI Cumbre Climática de París es evaluar el progreso de las naciones en la adaptación al cambio climático y fijar objetivos para reducir la emisión de gases invernadero, que son la principal causa del calentamiento global. El consenso de los dos grados y la retirada de subsidios para los combustibles fósiles por parte de los líderes. Sí, todos dijeron que sí, pero hay que fijarse en las diferencias que existen en los problemas comunes, en las responsabilidades entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo y en el problema de la financiación. El fondo climático prometido por los países desarrollados a aquellos en vías de desarrollo. No existe claridad al respecto. China se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbono por unidad de PIB entre un 60 y un 65 por ciento respecto al nivel de 2005 para el año 2030. Asimismo, Beijing ha prometido aumentar el uso de fuentes de energía no combustibles en su consumo energético primario. Nuestro objetivo se basa en nuestras propias necesidades, no en los requisitos de otros países. Creo que la propuesta actualmente ratifica el compromiso de desarrollar el sistema nacional para el año 2017 y me parece que también impulsará el proceso doméstico. China es ya la mayor fabricante de productos de energía renovable del mundo y aunque también es la mayor consumidora de carbón del planeta, su consumo de este recurso se mantuvo plano en 2014 y ha ido bajando desde entonces. Los expertos creen que si sigue así, China conseguirá un pico de emisiones totales mucho antes de su meta fijada en 2030. CCTV en español.